Sobre todo lo que conocí Te han petado una vida muy lejos de aquí Que no te muevas, que pienso volver a por ti Si yo no te tiro, no te esperes, no te esperes por mí Tenía una promesa que jamás voy a romper Y es que pase lo que pase volveré Porque todo el mundo vuelve al sitio que debió darte, mírame No te olvides de mí, por favor Hay amores que matan y yo Me podría morir si se trata de ti, cállate Nunca digas que esto es un adiós Y que fue bonito mientras duró Mientras yo respire siempre seremos dos Se hace difícil hablar con el ordenador Aunque tan solo con él me siento mejor Todas las noches escucho tus notas de voz Todas las noches me duermo con nuestra canción Tenía una promesa que jamás voy a romper Y es que pase lo que pase volveré Porque todo el mundo vuelve al sitio que le vio nacer, mírame No te olvides de mí, por favor 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 No te olvides de mí, por favor